Buenos días a todos y a todas. En esta grabación os voy a hablar de un experimento sorprendente, un experimento aleatorio, conocido como el experimento de la aguja de Buffon. El conde de Buffon fue un noble francés que se dedicó a estudiar, un científico, también era escritor, era matemático, hizo muchas cosas. Entonces se le recuerda especialmente por este experimento que ahora veréis. Se trata de lo siguiente. Tal como os explico en el enunciado del ejercicio, imaginad que tenéis en vuestra hoja DIN A4, esta es la hoja de papel, imaginad que trazáis unas rectas paralelas separadas, una distancia, vamos a poner L, de manera que tomáis ahora una aguja de coser de la misma longitud, puede ser de distinta longitud, pero para simplificarlo vamos a tomar la longitud, la distancia entre las rectas paralelas igual a la longitud de la aguja. Y nos dedicamos a hacer lanzamientos de esta aguja sobre la hoja de papel. Habrá resultados del experimento aleatorio en que la aguja no va a intersecar a ninguna de las líneas rectas paralelas, pero otras veces sí que lo va a hacer. Por ejemplo, estos que están marcados aquí en fondo amarillo, son los resultados de la realización del experimento en que la aguja toca, interseca las líneas. En cambio, en estas otras no interseca. Bueno, pues entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una aguja toque a una de las líneas? Esta es la cuestión. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar la aguja una vez interseque una de las rectas paralelas? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Esta es la pregunta que se hizo el conde de Buffon. Muy bien. Entonces, ya sabéis que lo que se puede hacer es realizar muchas veces el experimento y utilizar la ley de los grandes números que dice que la frecuencia relativa de los casos que nos interesan, que son estos, y que interseque a las rectas paralelas la aguja. Entonces, esto tiene que ser igual cuando el número de realizaciones es muy grande a la probabilidad por la que nos estamos preguntando. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Si dividimos el número de lanzamientos con intersección, que son los aciertos, entre el número de lanzamientos totales, que son los lanzamientos con acierto o no, veremos que no vamos a hacer ahora el cálculo analítico, que se puede hacer, pero la solución es 2 partido por pi. Si os fijáis, curiosamente aquí aparece el número pi, que es un constante universal, que relacionamos con la geometría la mayor parte de las veces, pero que en este experimento se demuestra que no solo aparece en la geometría propiamente dicha, sino que también en el mundo de lo aleatorio. Entonces, 2 partido por pi nos da aproximadamente 0,6366, que es aproximadamente 64%. En el libro os habla de este tanto por ciento y os pide que lo reproduzcáis lanzando 100 veces una aguja, que es lo mismo que lanzar 100 agujas una vez, es lo mismo. Bueno, pues tenéis que, más adelante, cuando estudiéis bachillerato, si estudiáis bachillerato o lo que estudiéis, a lo mejor os encontráis con este mismo problema, pero analizado de manera analítica. Los cálculos analíticos, cálculos exactos, se demuestra que dan precisamente en los cálculos exactos, se demuestra que el resultado de esa probabilidad es exactamente pi partido por 2. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Fijaros que de esta igualdad, podríamos llamarla igualdad, ¿no? Podríamos cambiar esta flechita por una igualdad, cuando el número de lanzamientos es muy, muy grande, se puede decir por la ley de los grandes números, que la probabilidad a priori coincide con la probabilidad a fortiori, ¿no? Bueno, el concepto frecuentista de la probabilidad se llama ley de los grandes números, esto. Bueno, pues con 100 veces ya nos, pensamos que nos aproximaremos bastante a este valor 2 partido por pi. Si os fijáis, es una manera de saber cuál es el número pi, una aproximación del número pi, cuantas más veces realicemos el experimento, es decir, cuantas más agujas lancemos, mayor será la aproximación a pi que vamos a obtener. Entonces, si despejamos pi de esta igualdad, esto voy a borrarlo, lo del 64%, porque no quiero confundir a nadie, eso es una aproximación nada más, entonces si despejamos pi, pues fijaros que nos resulta que pi va a ser aproximadamente igual a dos veces el número de lanzamientos dividido por el número de aciertos al despejar pi, ¿vale? Al despejar pi. Entonces, vamos a comprobar eso con n aproximadamente igual a 100, 100 lanzamientos, 100 lanzamientos, o 100 agujas que vamos a lanzar. Bueno, ya sé que esto es un poco pesadito, de lanzar una aguja de verdad encima de una hoja de papel, por eso yo os he sugerido también en el enunciado que utilizaseis este simulador, esto es una simulación numérica del experimento, que es una página que está en este conjunto de recursos didácticos que hay en la Universidad de Illinois, es una universidad americana, pues si utilizáis esta URL, os vais a esa dirección, vamos a verlo, os vais a encontrar con un applet de Java que simula el lanzamiento de la aguja, entonces vamos a ir al applet de Java, que la tenéis ahí, este es mi sitio web de recursos matemáticos, lo tengo en los enlaces, ahí, a ver si lo encuentro, ahí está, MST de la Universidad de Illinois, entramos, nos vamos a buscar la parte de probabilidad y estadística, que es esta, y el primero de todos los recursos que tenemos es la aguja de bufón, el experimento famoso de la aguja de bufón, hacemos clic en la imagen, en la pequeña imagen que aparece arriba a la izquierda, no os fijéis en la parte, digamos, analítica, porque no corresponde a vuestro curso, solo fijaros en esa área que tiene fondo gris, que es, ahí es donde van a salir las agujas simuladas, el lanzamiento simulado de las agujas, el número pi, del que os he hablado, que se extrae de la igualdad, que viene dada por el cumplimiento de la ley de los grandes números, para un valor muy grande de lanzamientos, pues va a aparecer aquí, donde ahora hay un cero, fijaros primero que si lanzo tres veces la aguja, aparecen tres lanzamientos, y aquí aparecen los resultados, ahora aquí ya no hay un cero, sino que hay un dos, y en los demás sitios igual, drops significa lanzamientos y hits es aciertos, entonces esta es la razón entre el número de lanzamientos y el número de aciertos. Bueno, tendríamos que obtener el inverso de eso, es decir, aciertos dividido por lanzamientos, hits dividido entre drops, y tendríamos que entresacar el valor del 37%, tal como se sugiere en vuestro libro, 64%. Entonces voy a refrescar la página, y le voy a poner aquí 100 lanzamientos, no me voy a extender mucho, yo os sugiero que juguéis con este simulador, porque es muy divertido, voy a poner 100 lanzamientos, y aquí tenemos 100 agujas que hemos lanzado. Entonces fijaros que el valor de pi está muy lejos de, solo tiene una cifra, un dígito exacto, que es el de las unidades, los demás no lo son, pero a medida que fuésemos aumentando el número de lanzamientos, el número pi se iría perfilando con mayor precisión. Entonces, si dividís, hacéis el inverso de 1,78, 1,79, obtendréis lo que os han pedido, es 0,55 para 100 lanzamientos, el 55%. Para que obtuviésemos más lanzamientos, vamos a refrescar la página, eso ya sería inviable pediroslo para que lo hicieseis de verdad, lanzando la hoja, si ponemos 1000, veremos lo que sucede. Está todo lleno de agujitas, con distintos colores, para distinguirlas unas de otras, y así hacernos una idea más fiel. Entonces vemos que el número pi, curiosamente ahora, ya es un poquito, no sé cuánto era antes, no me acuerdo, pero a medida que vamos aumentando el número de lanzamientos, se irá, como digo, ajustando al valor aproximado que conocéis, 3,14. La relación 1,52, si hacemos la inversa, que es lo que nos piden en el libro, pues ahora ya nos da, 1 dividido entre 1,52, esto nos da 0,65, 0,66, casi casi el 67%, que es muy parecido al 64% que nos están pidiendo. Entonces vamos a hacer otro refresco de la ventana, y en lugar de 1000 vamos a poner ahora 10.000, 10.000 lanzamientos. Ya tenemos 10.000 lanzamientos. La aproximación del número a pi ahora es 3,01, casi casi 3,1, veis que nos vamos aproximando ya al número pi, y la razón entre el número de lanzamientos y el número de aciertos es 1,54. Si invertimos esa cantidad, obtenemos la razón entre el número de aciertos y el número de lanzamientos, que es lo que nos están pidiendo, y esto nos da 0,649, que es aproximadamente 0,65, de ahí se obtiene el 65%, que ya casi casi es el 64% que nos habían pedido. Ya nos pasamos incluso un poco del 64%. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado la simulación numérica de este experimento tan famoso, y solo me queda sugeriros que en Wikipedia busquéis Bufón, Conde de Bufón, ¿Quién era este personaje? Y vais a obtener alguna información más sobre el llamado Conde de Bufón. Se llamaba George Louis Leclerc, y aquí podéis ver cosas que hacía este señor. Fue naturalista, matemático, escritor, y vivió en una época muy interesante, en el siglo XVIII. Este es un retrato del Conde de Bufón. Y en matemáticas lo conocemos por su famoso experimento, como os digo. Bueno, hasta la próxima, pues.